Yo uso tenis porque son muy cómodos. Yo uso tenis porque soy una ama de casa, soy mamá soltera y para mí es más cómodo andar en tenis. Por comodidad. Tenis, porque son más cómodos. Porque me gustan y son cómodos para mí. Yo creo que es más que nada algo de comodidad, de sentirse a gusto, de no doblarse el tobillo en la calle y no caerse, no sé. Más seguridad y sentirse cómoda. ¿Cuánto gasto? Pues como mil quinientos en tenis. Música acá por los estereotipos, entonces todos marcan que las mujeres se ven mejor y son más guapas si utilizan un zapato alto, cosa que no es cierto porque digo, el hábito no hace al monje. Estamos más liberales, ya no tenemos que estar tan presentables para que nos acepten en cualquier lado. ¡Gracias!